qué tal cómo están aficionados al progol bienvenidos a su canal del don que les da una muy curiosidad bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el concurso 2137 de progol y también les presentaré la revancha para los que les gusta la segunda oportunidad y también les mostraré mi jugada de seis partidos que seleccioné con doble oportunidad y los resultados oficiales del concurso 2136 para ver cómo nos fue ok muy bien vamos a iniciar con el primer partido de la liga mix apertura jornada siete donde se va a enfrentar mazatlán contra el guadalajara mazatlán en sus últimos cinco partidos ha perdido dos y empatado tres y guadalajara empatado cuatro y perdido uno sus últimos cinco enfrentamientos guadalajara ha ganado en cuatro ocasiones y una vez han empatado hasta el momento chivas está en la posición 14 con cinco puntos mazatlán en la posición 17 con tres puntos y las votaciones del encuentro hasta el momento chivas lleva a la delantera con un 60 por ciento y los momios son local 255 empate 325 y visita 275 recordarles que los momios van variando conforme pasan los días y las votaciones del encuentro en este partido me gusta un doble exilio local empate seguimos con el partido de santos laguna cruz azul donde santos laguna en sus últimos cinco partidos ha ganado dos perdido dos y empatado uno y cruz azul ha ganado uno empatado dos y perdido dos sus últimos cinco enfrentamientos santos ha ganado en dos ocasiones dos veces han empatado y una vez ganó su posición 10 con ocho puntos y santos en la posición 11 con siete puntos y las votaciones del encuentro hasta el momento cruz azul lleva a la delantera con un 46 por ciento y los momios son local 220 empate 325 y visita 320 en este partido me gusta un local seguimos con el partido de atlético de san luis contra necaxa atlético de san luis en sus últimos cinco partidos ha empatado tres perdido uno y ganado uno necaxa ha perdido dos y ganado tres sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en una ocasión tres veces ha ganado necaxa y una vez atlético de san luis hasta el momento necaxa está en la posición 8 con nueve puntos san luis en la posición 13 con seis puntos y las votaciones del encuentro san luis lleva a la delantera con un 37 por ciento y los momios en local 270 empate 325 y visita 250 en este encuentro me gusta un local seguimos con el partido de pachuca contra tigres pachuca en sus últimos cinco partidos ha empatado tres perdido uno y ganado uno tigres ha ganado sus últimos cinco partidos los últimos cinco enfrentamientos pachuca ha ganado en dos ocasiones dos veces ha ganado tigres y un empate hasta el momento tigres está en la posición 1 con 15 puntos y te pachuca en la posición 7 con 9 puntos y las votaciones del encuentro hasta el momento tigres lleva a la delantera con un 48 por ciento y los momios en local 230 empate 340 y visita 280 en este partido me gusta un local ahora nos vamos a la primer league de inglaterra la jornada 1 donde se enfrenta borneum contra aston villa borneum en sus últimos cinco partidos ha perdido tres y ganado dos gasto villa ha ganado cuatro y empatado uno recordarles que ellos estos partidos son de sus encuentros de pretemporada en sus últimos cinco enfrentamientos borneum ha ganado en tres ocasiones y dos veces ha ganado el aston villa hasta el momento van a arrancar borneum en la posición 1 y aston villa en la posición 3 por 6 jornada 1 y las votaciones del encuentro hasta el momento aston villa lleva a la delantera con un 65 por ciento y los momios son local 375 empate 350 y visita 2 en este partido voy a aplicar un doble que será un visita local seguimos ahora también en la budeslin la alemania jornada 1 donde se enfrentar borneum contra mainz borneum en sus últimos cinco partidos ha ganado cuatro y perdido uno y mainz ha ganado tres empatado uno y partido uno igual en sus partidos de pretemporada sus últimos cinco enfrentamientos borneum ha ganado en dos ocasiones dos veces manz y una vez han empatado borneum va a arrancar en la posición 4 y manz en la posición 12 por jornada 1 y las votaciones del encuentro hasta el momento mainz lleva a la delantera con un 38 por ciento y los momios son local 3 empate 350 y visita 225 en ese partido voy a aplicar otro doble que será un local visita seguimos con el encuentro de habsburgo contra friburgo también de la budeslía alemania va a jornada 1 habsburgo en sus últimos cinco partidos ha ganado 1 perdido 2 y empatado 2 friburgo ha ganado 3 y empatado 2 en sus partidos de pretemporada sus últimos cinco enfrentamientos friburgo ha ganado en tres ocasiones y dos veces han empatado igual arranca habsburgo en la posición 1 y friburgo en la posición 9 en la liga de alemania y sus dos votaciones del encuentro friburgo lleva a la delantera con un 46 por ciento el momento local 3 10 empate 360 y visita 2 10 en este partido me gusta un local empate ok pero antes de continuar los invito a que suscriban el canal del don si la primera vez que ves mi vídeo te invito a que te suscribas ya que en este canal vas a ver estadísticas de cada partido de los concursos de pro gol así como los resultados oficiales de los concursos anteriores y también a los que ya están suscritos muchas gracias por su paciencia confianza y por compartir este contenido que hay bueno vamos a seguir ahora en la liga 1 en francia también inicia la jornada 1 donde se va a enfrentar estrasburgo contra mónaco estrasburgo en sus últimos cinco partidos ha ganado 2 perdido 2 y ha empatado 1 mónaco ha perdido 2 empatado 2 y ganado 1 sus últimos cinco enfrentamientos estrasburgo ha ganado en tres ocasiones un empate y una vez ganó mónaco mónaco va a arrancar en la posición 11 y estrasburgo en la posición 18 en la jornada 1 y las votaciones del encuentro mónaco lleva a la delantera con un 51 por ciento los nueve meses local 270 empate 3 25 visita 255 en este partido me gusta un local seguimos con el encuentro de tolouz contra niza tolouz en sus últimos cinco partidos ha empatado 1 ganado 3 y perdido 1 niza ha ganado 1 perdido 2 y ha empatado 2 iguales partidos de pretemporada sus últimos cinco enfrentamientos niza ha ganado en dos ocasiones dos empates y una vez ganado tolouz niza arranca en la posición 14 y tolouz en la 19 en jornada 1 y las votaciones del encuentro niza lleva a la delantera con un 44 por ciento y los nueve meses local 280 empate 3 30 visita 2 45 en este partido voy a aplicar otro doble exidia un local visita seguimos también ahora en países bajos holanda como lo conozca también jornada 1 donde se va a enfrentar vites contra feyernor vites en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 ganado 2 y empatado 1 feyernor ha perdido 3 y ganado 2 sus últimos cinco enfrentamientos vites ha ganado en tres ocasiones y dos veces han empatado feyernor arranca en la posición 10 y vites en la posición 18 en jornada 1 y las votaciones del encuentro feyernor lleva a la delantera con un 69 por ciento y los nueve meses local 350 empate 360 y visita 1 85 en este partido de aplicar otro doble exidia un visita local ahora nos vamos a la mls en eeuu donde se va a enfrentar atlanta contra el seat saunders atlanta en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 empatados y ganado 1 y seat ha perdido 4 y ganado 1 sus últimos cinco enfrentamientos tres empates una vez ha ganado seat y una vez ganó atlanta hasta el momento atlanta en su conferencia está en la posición 12 con 25 puntos y se atlanta en la posición 9 con 29 puntos en su conferencia y las votaciones del encuentro atlanta lleva a la delantera con un 59 por ciento y los nueve meses local 190 empate 360 y visita 360 en este partido me gusta un local seguimos ahora en la serie a en brasil jornada 21 donde se enfrenta a sao paulo contra flamengo sao paulo en sus últimos cinco partidos ha perdido uno ha ganado 1 y empatado 3 flamengo ha ganado 4 y empatado 1 sus últimos cinco enfrentamientos flamengo ha ganado en tres ocasiones y dos veces sao paulo hasta el momento flamengo está en la posición 5 con 33 puntos sao paulo en la posición 10 con 26 puntos y las votaciones del encuentro flamengo lleva a la delantera con un 48 por ciento y los nueve meses local 296 empate 350 visita 254 en este partido me gusta un local seguimos ahora en la premier league en rusia jornada 4 donde se va a enfrentar krasnodar contra locomotivo moscú krasnodar en sus últimos cinco partidos ha empatado digo perdón ha ganado dos perdido uno y empatado dos locomotivo ha perdido uno empatado tres y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos krasnodar ha ganado en dos ocasiones dos veces locomotivo y una vez han empatado hasta el momento krasnodar está en la posición 9 con 4 puntos y locomotivo en la posición 13 con dos puntos y las votaciones del encuentro krasnodar lleva a la delantera con un 48 por ciento y los nueve meses local 254 empate 380 y visita 279 en este partido ha aplicado otro doblex y un local empate seguimos ahora en la liga de suecia jornada 17 donde se va a enfrentar calmar contra aica calmar en sus últimos cinco partidos ha perdido dos ganado uno y empatado dos aica ha ganado tres perdido uno y empatado uno sus últimos cinco enfrentamientos aica ha ganado en dos ocasiones dos empates y una vez ganó calmar hasta el momento aica está en la posición 3 con 31 puntos calmar en la posición 8 con 24 puntos las votaciones del encuentro aica lleva a la delantera con un 55 por ciento los nueve meses local 280 empate 320 y visita 245 en este partido me gusta un local muy bien y a continuación les voy a mostrar la revancha revanchita para los que les gusta la segunda oportunidad y en este voy a darles tres partidos que seleccione con doble oportunidad y dos con triple ok bueno iniciamos con un amistoso de clubs de donde se va a enfrentar el barcelona de españa contra el pumas de la unam de méxico barcelona en sus últimos cinco partidos ha ganado tres y empatado dos y el pumas ha empatado cuatro y ganado uno barcelona todavía no inicia su liga en españa y va a iniciar en el lugar cuatro y pumas en la liga mx está en la posición nueve con ocho puntos las votaciones del encuentro barcelona lleva la delantera con un 87 por ciento y todavía no hay momios para este encuentro en este partido me gusta un local empate seguimos ahora en la liga mx apertura jornada 7 donde se ha enfrentado el club américa contra juárez américa en sus últimos cinco partidos ha perdido cuatro y empatado uno el juárez ha empatado dos ha perdido dos y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos juárez américa ha ganado en tres ocasiones una vez han empatado y una vez ha ganado juárez hasta el momento juárez está en la posición 12 con seis puntos américa en la posición 15 con cuatro puntos y las votaciones del encuentro de la américa lleva a la delantera con un 73 por ciento y los momios local 155 empate 4 y visita 550 en este partido me gusta un local seguimos con el partido monterrey contra león monterrey en sus últimos cinco partidos ha empatado uno y ganado cuatro el león empate ha ganado uno perdido uno y empatado tres sus últimos cinco enfrentamientos han empatado en una ocasión digo perdón en dos ocasiones y tres veces ha ganado león hasta el momento monterrey está en la posición 2 con 13 puntos y león en la posición 6 con 9 puntos y las votaciones del encuentro monterrey lleva a la delantera con un 57 por ciento y los movimientos local 185 empate 360 y visita 380 en este partido me gusta un local seguimos con el encuentro de toluca contra tijuana toluca sus últimos cinco partidos ha empatado uno ganado tres y perdido uno tijuana ha ganado tres y perdido dos toluca tiene un partido pendiente a mitad de semana sus últimos cinco enfrentamientos tijuana ha ganado en tres ocasiones y dos veces ha ganado toluca hasta el momento toluca está en la posición 3 con 13 puntos tijuana en la posición 4 con 10 puntos y las votaciones del encuentro toluca lleva a la delantera con un 50 por ciento el movimiento local 205 empate 3 40 visita 360 en este partido voy a aplicar un doble exilio local empate seguimos en la liga de expansión donde se va a enfrentar leones negros contra venados leones negros en sus últimos cinco partidos ha ganado dos y empatado tres venados ha perdido dos empatado dos y ganado uno sus últimos cinco enfrentamientos venados ha ganado en dos ocasiones dos veces leones y una vez han empatado hasta el momento leones negros a la udg está en la posición 3 con 9 puntos y venados en la posición 14 con 5 puntos y las votaciones del encuentro udg lleva a la delantera con un 50 por ciento el movimiento local 2 15 empate 3 10 y visita 3 40 en este partido voy a aplicar un triple pero por fijo me voy por un local ahora nos vamos en la primer league inglaterra también jornada 1 donde se va a enfrentar leds contra volves leds en sus últimos cinco partidos de pretemporada ha ganado 3 perdido 1 y ha empatado 1 y volves ha empatado 2 ganado 2 y perdido 1 en pretemporada sus últimos cinco enfrentamientos leds ha ganado una ocasión un empate y tres veces ha ganado volves o leds va a arrancar en la posición 10 y volves en la posición 20 en la jornada 1 y las votaciones del encuentro leds lleva a la delantera con un 42 por ciento el movimiento local 2 30 empate 3 40 y visita 3 10 en este partido me gusta un doble que sería un local visita digo un local empate perdón y ahora nos vamos a la serie en brasil jornada 21 donde se va a enfrentar botafogo contra se hará botafogo en sus últimos cinco partidos ha perdido 3 y ganado 1 se hará ha perdido 2 y ganado 3 sus últimos cinco enfrentamientos botafogo ha ganado una ocasión se hará en una y tres veces han empatado hasta el momento botafogo está en la posición 12 con 24 puntos se hará en la posición 14 con 24 puntos y las votaciones del encuentro hasta el momento botafogo lleva a la delantera con un 44 por ciento y los nueve meses local 2 30 empate 3 y visita 3 10 en este encuentro voy a aplicar otro triple pero por fijo me voy por un empate ok buena y continuación les muestro mi jugada si es la primera vez que ves mi vídeo lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la doble y triple oportunidad en el caso de la revancha ahora sí mes mi pronóstico salió muchos locales a ver cómo nos va la verdad como que ahora sí me incliné sobre los locales espero que que esta información les sea de mucha utilidad para ustedes y recuerden que todo estas estadistas que les muestro ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser la el equipo que va a ganar y cómo va a quedar el partido verdad ahora sí que ustedes si necesaria ponerle pausa al vídeo págalo para ver un partido más detalladamente ok y estos son los resultados del programa del concurso 2136 por si todavía no saben de algún resultado aquí se los muestro verdad y en lo personal en mi quiniela no logré nada más nueve aciertos sobre así la mayoría fue en la quiniela sencilla lo negro fuera donde logramos nueve aciertos y en la revancha me falló un partido nada más el de huracán contra gimnasia me falló uno ni modo suerte para la próxima espero que ustedes les ha ido mucho mejor que a mí verdad y los ganadores no hubo ganador a primer lugar se sigue acumulando la bolsa y a todos los que lograron premio pues muchas felicidades y si ustedes que también este vídeo es algún ganador pues también felicidades por parte del canal del don muy bien y esperando que toda esta información les sea de mucha utilidad y muchas gracias por ver mi vídeo esperando que les vaya bien este próximo fin de semana y no olviden de regalarme un me gusta pulgar arriba de suscribirse al canal del don y seguir compartiendo este contenido a más gente que nos gusta el fútbol pues que tengan mucha suerte nos escuchamos en el próximo vídeo y nos vemos hasta la próxima adiós suerte